de aniversario, una fiesta por todo lo alto, con Sergio y Michelle. ¿Cuánto se goza en este show, Johnny? ¿Qué tal se había bajado? ¿Qué está haciendo? No, aquí no, aquí no, aquí no, Johnny. No, buscando música, aquí no, aquí no. Señor director, ¿qué se me tiene? Tiempo de una pausa, y cuando regresemos. Son gente bacana, acelerá, alantipico.com, bannicrazy.net, flowhop.net, ¿quién más se nos queda? saborurbano.com ¿Quién más? remolacha.net remodelor, una gente que apoya en imágenes dominicana.com de Reynaldo Brito, ensegundo.net, también. Más vídeos. Se calentó Randy en esta web.